9 en punto de la mañana, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele. ¿Cuándo nos vamos a meter en la situación del INISA? Exacto, algunos días les contábamos que un incendio obligó a evacuar a 120 adolescentes. Un incendio que ocurrió hace unos 10 días. Fueron trasladados en forma temporaria en el INISA a otros centros. Esta situación, bueno, lo que muestra una vez más es las condiciones en las que algunos de los centros están edilícidamente. En fin, las condiciones en las que se encuentran, por ejemplo, en todos los centros hay horas pendientes, horas de mantenimiento. Esto se le suma que además seguramente no se van a poder terminar en este periodo porque no hay dinero extra para esto en la próxima rendición de cuentas. No hay incremento presupuestal, así que es una situación bastante complicada. Para saber cómo están, por supuesto, los jóvenes y cómo sigue toda esta situación, ya recibimos en estudios a Andrea Venosa, directora por el Frente Amplio en el INISA. Bienvenida, muchas gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Lo primero que quiero preguntarte es cómo están estos 120 adolescentes que tuvieron que ser trasladados y en qué situación se encuentran. Bueno, en realidad no hubo que lamentar ningún lesionado del accidente, del incidente, del incendio. Tanto los jóvenes como los funcionarios evacuaron las instalaciones cuando dimos la orden y lo hicieron de forma muy ordenada. Y la verdad que ambos, tanto los jóvenes como los funcionarios, actuaron de forma muy rápida y cuidando lo que son las vidas de los jóvenes que estaban allí atendidos. Y también los propios jóvenes también ayudaron para esta evacuación. O sea que no hubo que lamentar, digamos, ninguna lesión personal y tampoco en los centros. Los centros no se vieron afectados porque el fuego llegó hasta los perimetrales de los centros. Sí las conexiones eléctricas y las conexiones de agua, que fue lo que demoró después el realojamiento nuevamente de los jóvenes en la colonia Berro. Actualmente uno solo de los centros continúa en Montevideo, que es el centro mayores de 18. El resto de los centros ya se han ido realojando nuevamente en la colonia con algunas cuestiones, más que nada edilicias, ¿no? Pero que ya venían, como tú decías, Lucía, de problemas de gestión en las obras anteriores, ¿no? Del mantenimiento de los edificios. Entonces, bueno, el centro mayores de 18 requiere ahora de obras de mantenimiento porque hay módulos que están destruidos y hay también una invasión de roedores, que ustedes lo habrán visto también en denuncias de los familiares. Entonces, bueno, hay que hacer todas esas obras y esas limpiezas previamente a que el centro vuelva a su actividad normal. ¿Y estos relojos cómo se dieron? Porque los centros de Liniza tienen distintas características de acuerdo a la situación de cada uno de los menores. ¿Cómo se resolvieron estos? Bueno, hubo que resolverlo muy rápidamente sin tener en cuenta los perfiles, como tú decís, de cada centro, porque era difícil poder tomar esas decisiones en tan poco tiempo y con tan pocos recursos. Porque, como ustedes saben, los edificios de Liniza son edificios que datan desde 1900, los que están en Colonia Berro, en Montevideo un poco menos, pero también son edificios que si bien son nuevos, digamos relativamente nuevos a su construcción, los diseños no son aptos para atender adolescentes y además no se ha dado el mantenimiento adecuado de los edificios. Entonces, bueno, hubo que tomar esa decisión y se realojó a los 120 jóvenes en tres de los centros que son los más grandes, que podían abarcar o podían contener a los adolescentes. Claro que en espacios muy reducidos y con muchas veces baños que no funcionaban, duchas que no funcionaban, faltaba la luz. O sea, nosotros en Liniza tenemos el mantenimiento dividido en dos gestiones, la gestión interna de Liniza y también la gestión a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La realidad es que ambos equipos están funcionando de forma muy lenta, hay también problemas de gestión en cuanto a las prioridades. En el directorio, bueno, yo integro el directorio por la oposición, en el directorio se toman a veces decisiones por parte de la mayoría que priorizan algunas obras sobre otras. Entonces, bueno, eso hace que los edificios que albergan adolescentes queden sin el mantenimiento adecuado. Hoy tenemos un recorte presupuestal importante, es verdad, desde la ley de presupuesto, pero si bien operó ese recorte, ese recorte lo que hizo fue que no se pudiera llevar a cabo una obra edilicia que estaba planificada en la administración anterior, que era para realojar estos edificios viejos de Colonia Berro en un edificio que sea más moderno, más adaptado, más digno para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley. Hoy eso no lo tenemos por el recorte, pero sí tenemos un dinero en presupuesto para el mantenimiento. Yo entiendo que ese dinero sí da para el mantenimiento, el problema es que hay problemas graves de gestión. A la interna de INISA y, como yo les decía también, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que hace que se demore, que hace que no se concreten las obras. Incluso obras que están concretadas últimamente, en noviembre y diciembre, se entregaron por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por ejemplo, en el Centro de Ingresos, y esas obras ya, con las últimas lluvias que hubo, que vieron que las lluvias fueron muy pocas ahora en enero, ya se inundaron. O sea, quiere decir que también hay errores ahí en la ejecución de las obras. O sea, según lo que entendí, está el dinero para hacer el mantenimiento, pero por un problema de gestión no se va en el tiempo que se debería ir. Exactamente. Hace tres años que estamos en el directorio, hay un plan de obra, ese plan de obra viene muy lento, hay edificios que están ya en estado, no en condiciones, digamos, para los jóvenes y tampoco para los funcionarios, como es el caso del Centro Cerrito, en Colonia Berro, que tiene rajaduras en sus paredes. Si ustedes van y lo visitan, las condiciones son muy feas. Y bueno, ese centro está para arreglar desde la administración anterior, se volvió a priorizar en este plan de obra, no se ha comenzado la obra, es con el Ministerio de Transporte. ¿Por qué va tan lento? Bueno, yo entiendo esto, que hay errores de gestión, tanto de parte de INISA como también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y estas tomas de decisiones que muchas veces no coinciden con la necesidad de los jóvenes, ¿no? La toma de decisiones en directorio, estoy hablando, ¿no? Por la mayoría. Ahora, Andrea, entiendo, vos decís problemas de gestión, problemas de recortes presupuestales, problemas de ejecución de las obras, que básicamente son todas las dimensiones posibles del problema. Ahora, es un problema que no es nuevo, que el INISA ha tenido transformación institucional, antes era el CIRPA, pero llegó a tener mil chiquilines privados de libertad. Ahora están 250, más o menos, ¿no? O sea, se redujo a un 25% de lo que tenía y aún así no ha logrado generar una serie de edificios para los que puedan estar en condiciones. Entonces, para ese día es que el problema es mucho más estructural y también más atrás en el tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Es estructural, también es una política de Estado. O sea, eso tenemos que tener en cuenta que desde el Parlamento, se tienen que sentar bases en los cinco años presupuestales para que esto pueda salir adelante. Como tú decís, la población privada de libertad se ha reducido muchísimo. No así la población que atiende INISA. INISA atiende alrededor de mil jóvenes por año porque tenemos medidas privativas y medidas no privativas. Y también hay una movilidad dentro del sistema de jóvenes que egresan e ingresan nuevamente. Entonces, eso es así desde el año 2019, pero lo que no hay es una política de Estado clara que establezca obras que tienen que ser dignas, que además están establecidas por Naciones Unidas, cuáles son los parámetros de las obras edilicias que tienen que estar en estos centros y en estos sistemas de privación de libertad para jóvenes. Entonces, requiere de una planificación y de un presupuesto adecuado, que no lo estamos teniendo y no lo hemos tenido en otros años anteriores, en otros periodos anteriores. De hecho, fue muy sonado en su momento, llevaba a haber obras nuevas que tuvieron problemas también. O sea, ni siquiera ya no había presupuesto, sino que había presupuesto, se hacían obras y las propias obras al poco tiempo presentaban... Son estas obras que yo les comentaba, por ejemplo, en los edificios que ahora se alojaron estos jóvenes, 120 jóvenes en Montevideo, son esas obras que datan del 2013, 2014, que quedaron también mal diseñadas, mal ejecutadas. Entonces, todo eso hace que realmente tengamos un problema de edilicio grave. Cuando estamos hablando de este tema, me hace acordar mucho a lo que pasa en las cárceles de adultos. Es difícil pensar que un adolescente que cometió el delito que sea pueda tener una rehabilitación en centros con problemas de edilicio, con ratas, con baños que no funcionan, todos juntos en una habitación, como relatabas recién. Y también da la sensación de que hay como demasiado para hacer. Exacto. Para terminar los chiquilines. Sí, el INISA requiere de una reforma que no se... Este directorio entiendo que no se ha tomado en serio, digamos, yo lo integro, he colocado propuestas en el seno del directorio, pero no se ha tomado en serio un plan, digamos, un plan de gobierno que tenga que ver con estos temas. Por ejemplo, está el tema de la justicia restaurativa, que es un tema que ya otros países del mundo lo están implementando, que tiene que ver con una justicia distinta a esta de, bueno, el de encerrarlos para que cumplan una condena los jóvenes, sino que tiene que ver más con una mediación entre la víctima, la comunidad y los jóvenes, para que los jóvenes puedan reparar el daño que produjeron. Eso todavía Uruguay no lo está pensando y yo creo que son de las cosas que tenemos que evaluar en conjunto con el Parlamento, con el Poder Judicial. Y después también el tema de la carrera administrativa para los funcionarios y la profesionalización en la función. Los funcionarios que entraron en el último concurso de eventuales no tienen el ciclo básico completo, por ejemplo. Eso es un requerimiento que la institución tiene que tenerlo. Lo mismo la especialización y también las carreras administrativas. Hoy en día no hay una estructura clara. Había una estructura aprobada en la administración anterior que se realizó con la Oficina Nacional del Servicio Civil. Eso quedó congelado. Hoy en día no se está implementando y lo que se está haciendo es designando en forma directa a personas sin evaluar su trayectoria, que pueden ser personas que probablemente estén incapacitadas, pero no se las está evaluando ni concursando dentro de la institución para poder estar en esos cargos. Entonces digo, son varias puntas, varias cosas que habría que poder establecer en un futuro no muy lejano, ¿no? Porque si no, esta situación, como tú decías, se va a seguir reproduciendo. Le traslado, está mirando la televisión y está escuchando lo que dice el diputado Martín Sodano de Cabildo Abierto y le puso un tuit a usted que ya cuando salga del programa va a tener que meterse en Twitter. Va a haber que contestar. Va a haber que contestar. Y dice lo siguiente. Qué fácil se hace criticar, pero hablando de gestión y responsabilidad, alguien faltó y lamentablemente la directora Venosa, que estaba como presidenta interina, no se hizo presente al momento del incendio que afectó a la Colonia Berro. Eso le dice Sodano. Yo estaba presente, estaba presente desde la oficina tomando decisiones importantes, por ejemplo, el realojo. El realojo había comenzado por uno de los centros que era el más afectado por el fuego, el que estaba más próximo. Y bueno, se tomó la decisión, yo la tomé, de realojar a todos los jóvenes y a todos los funcionarios porque vimos que el fuego empezaba a rodear la Colonia Berro. Se tomaron esa decisión, la decisión de dónde iban a estar los chiquilines y después yo fui y recorrí cada centro de Montevideo para ver las condiciones en las que estaban para recibir a los jóvenes. Eso lo hice en el mismo día, en la tarde. Los funcionarios estuvieron conversando conmigo, estuvimos con los jóvenes y funcionarios toda la tarde en esos tres centros. O sea, presente estuve en todo momento y tomando las decisiones que se requerían. ¿Usted estaba como presidenta interina justamente porque los otros directores estaban de licencia? No, estábamos trabajando en conjunto con la directora Rosario Pérez, quien ella sí estaba presente en el lugar del hecho y con la que tuvimos constantemente comunicación y la presidenta estaba en su licencia reglamentaria. ¿Se suspendió la licencia reglamentaria? No, no. Un dato que nos compartía la producción para la entrevista que me llamaba la atención es que respecto a la población que atiende el INISA y es que en tres años se incrementó la cantidad de menores presos por narcotráfico según el Censo de Población y Adolescentes Privados de Libertad que elabora el INISA junto con UNICEF. ¿Cómo hay que leer esos datos? ¿Qué es lo que está pasando? Que, por ejemplo, en 2018 había siete menores recluidos por narcotráfico, o sea, el 2% del total, y hoy son 30, que suponen algo así como el 11% de los ingresados en la institución. Es un aumento considerable entre esas. Sí, incluso hay como una leve baja en lo que son las rapiñas, que siempre fueron los delitos por los que más ingresaron los jóvenes, y un aumento en lo que tiene que ver con los delitos de microtráfico. Y bueno, tiene que ver con esta realidad que estamos viviendo en el país, que es la avanzada del narcotráfico en el territorio y del microtráfico. Sabemos que las mujeres y los jóvenes son presas fáciles de las bandas de microtráfico en lo que tiene que ver con el territorio, y no se está viendo o no se está avanzando en un plan que no solo el INISA, sino el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, realicen en el territorio. O sea, nosotros entendemos, por ejemplo, que ahora no tenemos planes para el egreso de los jóvenes, ¿no? Están encerrados en INISA un tiempo, y luego, bueno, los volvemos a dejar en el mismo contexto donde los chiquilines estuvieron. Nosotros entendemos que eso en otros países del mundo se piensa distinto, se establecen planes para, bueno, poder tener otras oportunidades para los jóvenes, que los jóvenes empiecen otro camino en otro territorio, con otras oportunidades laborales y educativas. Eso el Uruguay hoy no lo tiene, y tenemos grandes carencias en lo que tiene que ver con los planes de egreso. INISA tiene un programa que trabaja el egreso y la inserción social y comunitaria de los jóvenes, el programa comienza a trabajar desde el día uno que los jóvenes ingresan, pero lo que nos están diciendo los equipos que trabajan en ese tema es que después no tienen políticas sociales ni programas en el territorio donde poder sostener y contener a los jóvenes que salen del sistema. Entonces, se puede trabajar muchísimo dentro del sistema, y en eso yo sé que hay funcionarios, funcionarias y funcionarias que son muy comprometidos con el trabajo. Luego también se requiere del apoyo de todo el Estado, de las distintas instituciones y de la sociedad civil para que los chiclines no vuelvan a reincidir en el delito. ¿Está medido cuántos chicos que pasan por el INISA luego terminan en el sistema penitenciario de adultos o cuántos no lo hacen? Lo que tenemos medido es intrasistema, o sea, cuántos de los chiclines que egresan de INISA vuelven a INISA, ese es un número bastante elevado, estamos alrededor del 40% de los chicos, y se intensifica más si es en privación de libertad. Los jóvenes que han pasado por medidas no privativas tienen una reinserción social mayor que los que han pasado por medidas privativas, o sea, quiere decir que el sistema no está siendo eficiente. No tenemos medido con respecto al sistema penal adulto, porque ese es un tema de los sistemas de información que INISA tiene un sistema que es de protección a la infancia, al SIPI, y en el Ministerio del Interior se trabaja con otro sistema. O sea, esa es una cosa que hay que hacer a futuro de poder entablar vínculos con ambos sistemas. Ahora, en cuanto a que es mayor la inserción social de los que no tuvieron medidas privativas, se puede entender, por un lado, como que las medidas privativas de libertad no ayudan a la reinserción social posterior, pero también se podría entender como que también estaban menos, esos por no tuvieron medidas privativas de la libertad, porque estaban menos alejados, es decir, cometieron delitos menores, digamos, podría hacerse una lectura también. Bueno, eso es relativo también, porque gracias a las conferencias internacionales que se han ido dando, al trabajo de UNICEF y de Naciones Unidas en general, también la aprobación de distintas normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, los operadores judiciales están apostando más a las medidas no privativas, incluso en delitos graves. Dijiste algo que me pareció importante y que no le encuentro la forma, me gustaría saber cuál sería. El chiquilín que comete un delito sale y vuelve al mismo lugar de donde vino, o a su barrio en el que puede estar en contacto con el microtráfico, en fin, o a vincularse con las mismas personas con las que cometía determinados delitos. ¿Cuál es la forma de que eso no pase? Vos decías, habría que buscar una forma para que no se retomara la misma situación de antes. Bueno, hay países como en Chile, en Brasil, en donde hay planes, donde los jóvenes son realojados en otros territorios y se les da oportunidades de vivienda, se les da oportunidades de primera experiencia laboral o educativa, y hay equipos técnicos que también acompañan esa situación. Es muy importante tener equipos en el territorio. En la administración anterior teníamos equipos desde el INJU, desde el Mides, que acompañaban la situación de los jóvenes y este acompañamiento duraba alrededor de seis meses hasta que el joven se lograba insertar en el sistema educativo, en lo que es el ámbito laboral. Sin un acompañamiento de técnicos, es muy difícil que los jóvenes no vuelvan a la situación porque también es complicado para todos los jóvenes en general, más para los que han estado privados de libertad y en conflicto con la ley, encontrar un trabajo, por ejemplo, o terminar el liceo. Entonces, bueno, se requiere de mucho apoyo que tiene que ser un apoyo humano, no un apoyo técnico. Me quedó una duda a propósito de cómo es tu hipótesis sobre esta cantidad de chiquilines que están empezando, o el aumento que se da de chiquilines que están privados de libertad por penas de narcotráfico. Vos decías que es porque el narcotráfico está cooptando mucho más chiquilines que antes. Porque otra hipótesis posible es que el cambio de estrategia del Ministerio del Interior, por ejemplo, en el tema de persecución a las bocas de pasta base, esté arrojando que haya más chiquilines que terminan siendo detenidos por penas de microtráfico. Vos entendés que no, que la hipótesis principal es que el sistema o que el narcotráfico en sí está cooptando mucho más chiquilines que antes. Yo creo que sí, que hay una avanzada del narcotráfico en el territorio y que tiene que ver con una reducción de las políticas sociales en el territorio. O sea, hay también una batería de políticas sociales que en administraciones anteriores se daba, que rodeaban el territorio, o por lo menos estaban presentes. Al retraerse esas políticas, al retraerse esos programas, jóvenes avanzan, jóvenes en red, son políticas que están presentes, como la escuela, como el liceo, como las policlínicas, que hoy en día se ven un poco retraídas y eso hace que también el narcotráfico avance. De todos modos, el número de los menores en conflicto con la ley y que han estado privados de libertad, corregime si está mal el dato, no ha aumentado considerablemente de lo que fueron los últimos años de los gobiernos de frente a estos tres años de gobierno. Continuamos con los números bastante similares. Claro, los chiquilines siguen más o menos, o sea, la misma cantidad de chiquilines más o menos siguen en conflicto con la ley. Está variando un poco... Tiene alrededor de mil jóvenes por año. Está variando un poco la composición a la interna de esos números de qué tipo de delitos cometen. Exactamente. Tampoco ha variado lo que es a la interna del sistema de INISA, digamos, las horas de encierro y las horas de medidas socioeducativas que se le brindan a los adolescentes durante el encierro. Eso en algún momento salió un censo de UNICEF el año pasado que marcaba las horas de encierro promedio que se tienen en algunos centros más de 20 horas de encierro y un promedio de una hora y media de medidas socioeducativas. O sea, eso es muy poco y apenas levanta un poquito lo que son los números del 2019-2018, pero no hay tampoco un cambio radical en eso. ¿Y por qué no existe ese cambio? ¿Por qué cambió? Bueno, yo entiendo que siguen primando las lógicas y las políticas de seguridad y de encierro por sobre las políticas educativas, porque nosotros tenemos presente en todo el sistema, a secundaria, a la UTU, hay talleristas propios de INISA, hay talleristas también de organizaciones sociales como SERPAG, o sea, tenemos un abanico de posibilidades dentro del sistema. Después hay lógicas cotidianas de la seguridad de funcionarios que también prefieren lo que se dice en la jerga del sistema, la tranca, a las salidas de los adolescentes. Entonces, todo eso compila también en que no se pueda lograr actividades para los chiquilines que realmente sea sustanciosa, ¿no? Porque, digo, cualquier adolescente de este país o joven tiene cuatro horas por lo menos de educación en el día, ¿no? No está sucediendo eso en INISA. Le maticieron una tarde peleando con el diputado sudano que se tiene que usted no estaba en la oficina, que estaba en otro departamento de la República. Bueno, pero entonces que lo pruebe, porque yo estaba con mis asesores, con todo el equipo, estaba la directora general presente, o sea, me vieron en el edificio y hay cámaras en el edificio, o sea, que bueno, que manden las pruebas a ver del departamento donde yo estaba. Andrea Venosa, directora por el Frente Amplio en el INISA, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.